Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a tener un vlog de todo lo que voy a hacer durante el día, pero antes de comenzar, quiero dejarlos con un videito de presentación de mi amiga Jackie. Estamos haciendo un video colaborativo, ella es una peruana que vive en Estados Unidos. Mis amigos, yo soy Jackie Hat y vivo en los Estados Unidos. Me casé con un estadounidense y vivo en el estado de Arizona, Estados Unidos. Comparto videos de estilo de vida, de maternidad, algunas veces rutinas de limpieza, organización, belleza, cuidado de piel y mucho más. Yo y Hannah tenemos un bebé de 11 meses y este es nuestro canal. Si te gusta, suscríbete a mi canal y si quieres conocerme y conversar un poco conmigo, me encuentras en Instagram, Facebook y YouTube con el mismo nombre Jackie Hat. Nos vemos por allá. Me encantan sus videos y ella también es miembro de la iglesia. Les voy a dejar su canal en la cajita de descripción para que puedan seguirlo por allá y ver todo el contenido que hace. Yo me desperté hace un rato. Ya los niños habían comido porque Alfredo les hizo la comida tan lindo que se despertó mucho más temprano. Los niños últimamente están casi que madrugando. Ya los niños desayunaron, Alfredo también desayunó. Y me voy a preparar porque en un rato voy a tener una clase de inglés, no de ejercicio. Voy a hacer ejercicio. Tengo días haciendo ejercicio y ya llevo dos semanas sin faltar. Bueno, obviamente no hago los domingos nada más para descansar ese día. Y sí, he cumplido. Lo que pasa es que, no sé, yo he tenido ese problema siempre. O sea, como que nunca me ha gustado hacer ejercicio porque no me gusta el dolor que se siente cuando los hace. Nunca me he identificado con la gente que dice como que sí, amo hacer ejercicio. Sin embargo, yo antes tenía sobrepeso. Yo les he contado. Yo mido 1.59 y llegué a pesar hasta 74 kilos. O sea, para mi edad eso era sobrepeso. Y a los 17 años por decisión propia comencé a comer menos. Luego, que ya había adelgazado, comencé a trotar y caminar en las mañanas media hora. Me funcionó hasta que un día me cansé y eché todo por la borda. Dejé de hacer ejercicio y como eso causó a mí así como que, ajá, no lo estás haciendo bien porque ya no te quieres levantar a hacer ejercicio porque lo hacía a las 6 de la mañana. Entonces esa sensación de frustración porque ya no lo estaba haciendo hizo hasta que dejara de comer saludable porque sentía que si no hice ejercicio y hacía todo al 100, de nada servía. Y dejé hasta de comer saludable. Y nuevamente engordé, pero no engordé tanto. Llegué a pesar hasta 56 kilos. Yo había quedado en 48, pero de verdad que tuve una fuerza de voluntad increíble durante ese tiempo. Aumenté de peso nuevamente fue cuando me casé, que dejé todo. Y ahora, después de tener a los niños y eso, que adelgacé, ahora tuve esas ganas de volver a comer saludable cuando estaba terminando de dejar de darle de lactar a alguien. Y bueno, sí, comencé a adelgazar nuevamente. Me he sentido súper bien. Y ahorita que estamos en cuarentena, yo dije, ay, no quiero subir de peso. Pero obviamente estamos en cuarentena, es decir, estamos todo el día aquí en la casa. Que siempre estoy en la casa, pero obviamente eso me puede hacer engordar y no quiero porque, bueno, por más que sea, quiero cuidar la salud. Así que decidí comenzar a hacer ejercicio. Pero mi cuñada es entrenadora personal y desde hace ayer con mi cuñada y con mi suegra, o sea, tengo dos cuñadas, nos reunimos por Zoom, hicimos una rutina de 15 minutos y eso estoy haciendo también. Si voy a hacer rutinas, son cortas. Si hoy me siento bien, hago 15. Si mañana me siento más o menos, hago 10. Si el otro día me siento súper mal, hago 5. Entonces depende. Pues no es como que, no. De esa forma es que poco a poco lo estoy haciendo. A ver cómo me va. Pero ahora voy a cepillarme porque ya en un rato comienza la clase. Ahora voy a llenar mi botellita de agua porque ya estamos a casi nada de empezar. Todas las mañanas yo organizo, acomodo un poco en la casa, me quedan algunos minutos, así que lo que voy a hacer es ir acomodando para aprovechar esos minutos porque, bueno, por más que sea, siempre doy una limpieza rápida. Entonces voy a aprovechar este rato para hacer esa limpieza rápida y lo voy a empezar. Miren lo que le pasó a mi coleta. Se sale de aquí esto, esta basequita se rompió. Entonces el palo se sale y tuve que colocarle tiro o cinta adhesiva porque estos días no he encontrado la parte de abajo del coleta porque como solamente vamos a bodegas, entonces las bodegas dicen que ya se acabó, que no hay. Y bueno, como estamos en cuarentena, estoy ahí con cinta adhesiva hasta que pueda ir a un supermercado y encontrar una. Esta es su página de Facebook, es Little Beastie Fit. También la pueden encontrar igual en Instagram, igual les voy a dejar sus links de redes sociales en la cajita de descripción. Justo ahí acaba de tener un bebé, London. Y bueno, nada, está ahorita en ese plan de pérdida de peso posparto y tiene ejercicios muy chéveres. Ya empezó la envidia, así que a darle. Bueno, terminamos hace un ratito. Yo estaba acomodando, llevando la silla porque en media cuestión tuve que ir a buscar una sillita, unas laticas de leche. Yo estaba sudando con esas laticas de leche que yo tenía porque había que tener algo que de ambos lados tuviera el mismo peso y yo solo tenía esas laticas de leche. Y entonces si yo sudé con eso, no me imagino ya que tenía unas pesas super que se vean bien pesadas. Pero bueno, nada, la idea es hacer algo mientras tanto y moverse y eso y bueno, poco a poco hasta que agarren más fuerza. Ahora en un rato son las 10 y 50. Hicimos como 45 minutos más o menos de ejercicio. De aquí a un rato voy a comenzar a hacer el almuerzo. Me ha desayunado, no les he contado, pero ahorita estoy haciendo, probando cómo es el ayuno intermitente, ¿no? Que es que ayunas por 16 horas y tienes 8 horas para comer. Empecé haciendo el ayuno intermitente porque, bueno, ustedes saben que últimamente como estamos en cuarentena, uno tiene como mucho campo para comer. Entonces que si en la noche, yo soy muy controlada en eso de la comida y yo mido muy bien lo que como y todo. O sea, estoy pendiente, no me llevo cualquier cosa que me den a la boca, sino que yo soy consciente de lo que como. Pero en el tiempo de cuarentena, como estoy compartiendo en familia y siento algo diferente, es como que, no sé, mi cerebro procesa como si estoy en días libres. Y entonces a veces en la noche Alfredo prepara cotufas o canchitas y no me controlo y como. Entonces cuando yo he hecho ayunos espirituales, allí sí me puedo controlar de que estoy ayunando y no como nada. Entonces dije, bueno, voy a probar hacer el ayuno intermitente por un par de semanas a ver cómo me va y eso me ha ayudado mucho a controlarme. Pues entonces obvio de noche, desde las 8 de la noche no como nada, pero empiezo a comer a las 12 de mediodía. Porque son 16 horas de ayuno y 8 para comer. Pero esto no lo voy a hacer por siempre, solamente a ver cómo me va y me ha ayudado hasta ahora a controlarme un poco. Ya creo que lo haré esta semana porque también es como para mentalizarme y ya luego sigo con mis comidas saludables y comiendo a mis horas normales. Pero he escuchado cosas muy buenas del ayuno intermitente. Mi mamá de hecho lo está haciendo y ha bajado un montón de peso. Pero esto no es para todo el mundo. Pues creo que no es para mí tampoco porque yo amo desayunar. Entonces comer eso de una vez a las 12 del mediodía como que no es muy bueno para mí. Entonces bueno, solo lo he hecho estos días a ver qué tal. Tiene buenos beneficios. Bueno, ya terminé. Me bañé, me bañé con Alvin. Miren, me hice unas trenzas. Y esta me gustó como quedó. O sea, quedó así como bien esponjosita, no sé, chévere. Me estoy haciendo trenzas porque tengo el cabello ya se me estaba poniendo un poquito sucio. Y me tardé un montón, son las 12 y media. Y me tardé un montón porque cuando me iba a bañar con Alvin vi el pelo. Y bueno, como él lo tiene con rulos, por aquí tenía los rulos así como unos cachos. Y dije, no. Inmediatamente agarré la afeitadora y le corté el pelo. Pero eso fue una odisea porque él es problemático para que le corten el pelo. Mira cómo, mira cómo te quedó el pelo. ¿Te gusta? ¿Quién te cortó el pelo? Mamá. ¿Y te gustó? Pero estabas ahí llorando. Bueno, ahí medio lo calmé, le estaba diciendo. Miren cómo le quedó. O sea, lo que hice más que todo fue rebajarle por los lados. Pero de verdad que yo no. Todavía no he aprendido a cortar el cabello tan bien. Ahí iré mejorando. Abril, saluda que no has saludado hoy. ¿Qué estás haciendo? Estoy en el camión de comida. Ah, con el camión de comida. Mira, y cuéntanos qué has aprendido con tu maestra. Mi maestra papá me puso en la computadora. En la computadora porque saben que ahora aquí en Perú hay un programa que se llama Aprende en Casa, que es que los niños reciben clases. Es algo del Estado. Lanzan videos con actividades para los niños y cosas para que ellos aprendan aquí en la casa. Entonces a ella le toca a las 10 y media de la mañana. Y ahorita en un rato vamos a hacer una de las actividades que esta vez tocaba de cuidado del medio ambiente. Entonces vamos a sembrar una matica. ¿Quieres? Para que germine una semilla vamos a sembrar. ¿Te parece? Una semilla porque papá me la dañó. ¿Papá te dañó la semilla? ¿Qué semilla? ¿Qué semilla? Y bueno, yo voy a cocinar. Ayer hice sopa que de verdad que no sé por qué, pero últimamente me encanta la sopa. Hice una sopa como de morón con arvejas y todo. Entonces eso es lo que voy a comer ahorita. Son las dos y media y ya se me pasó. Tenía que comer a las 12. Pero con todo de cortar el pelo Alvin y eso, no es... Bueno, puedo comerme mi sopa, pero voy a cocinar de una vez la comida de Alfredo y de los niños. Bueno, quizá coma algo de eso también o la sopa, no sé todavía. Hoy hice la comida súper rápido. Porque con esta cuestión del coronavirus lo que he hecho con el pollo es que apenas lo tengo aquí en la casa, lo pico, lo lavo, lo desinfecto y lo pongo a hervir. A hervir, hervir, o sea a zancochar. Y nada, lo guardo en el congelador ya por partes. Entonces lo que hice ahorita, ya el pollo prácticamente estaba liso, pero ya estaba zancochado. Entonces lo que hice fue ahorita el congelador, lo puse en el sartén y le di vuelta y vuelta y vuelta y quedó chévere. Porque quedó así doradito y se cocinó demasiado rápido porque ya estaba listo. Entonces lo que hice fue un arroz y tengo arvejas de ayer. Y bueno, creo que va a comer yo la sopita y un poco de pollo, no sé todavía. Entonces se hizo súper rápido la comida. Lo que estoy haciendo ahorita es que pique un tomate. Porque para hacer ensalada lo que tengo es tomate y ya. Ya la comida está lista. Yo voy a comer un poquito de sopa de morón y pollo con arroz. Esta sopa yo la hice ayer y de verdad que hay algo que me encanta de aquí de Perú es el morón. Mi mamá me regaló un poquito, entonces aproveché e hice la sopa. El morón es esto blanquito. Yo la hice con arvejas. También le eché paticas de pollo. Pero como ahorita voy a comer una alita, entonces no le eché de la patica de pollo que tenía allí. Porque esta sopa le hice ayer, entonces me estoy calentando un poquito. Últimamente estoy así como muy pegada con la sopa. No sé por qué me ha encantado tanto últimamente. Y esta me quedó increíble. Y bueno, para Alfredo y los niños, porque no sé, a Alfredo no le gusta tanto la sopa. Pollo, arvejas, arroz y tomate. Y para los niños igual. Mamá, yo quiero comer. ¿Qué vas a comer? Este. ¿Qué es eso? Pollito. Pollito, ¿qué más? Hueso. No, hueso no. Esto es un muslo de pollo. ¿De pollo? Ajá. Y este es de abril de hueso. Sí, a Alfredo también. Él dice hueso porque antes yo le quitaba, ya va este es de abril. Antes yo le quitaba todo el pollo, se lo picaba en trocitos. Pero ahorita se lo estoy dando con el hueso para que, bueno, coman ya y aprendan. Mamá, ¿qué es eso? Pollo, pues. ¿Qué haces, Abril? Estoy chupando el hueso. Miren cómo abril deja ese hueso. Es idéntico a mí. Este es de coqui. ¿De coqui? Coqui es la perra de mi mamá. Pero le dejé este hueso coqui. Ah, ok. Hay que dárselo. Guardalo. ¿Lo guardo? Sí. Miren esto. Ustedes han visto niños de tres años que dejen el hueso de esta forma. Se lo entregué entero. Y me sorprende porque yo soy idéntica, aunque yo también le quito esta partecita. Y miren el hueso de Alfredo. Él siempre le deja más carne. Ahorita vamos, cuidado la bota. Vamos a hacer la actividad de poner a germinar algunas semillas. También vamos a usar lentejas. Pero no tengo muchos envases, así que voy a usar este de vidrio para... Y le voy a echar de las dos semillas. Ajá. Abril. Ok. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Qué te dice? Dijo la maestra. Decía que hay que cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Y que hay que cuidar las plantas. Y tú vas a aprender cómo crecen las plantas. Las plantas. Ajá. Las plantas crecen a través de unas semillitas. Sí. Mira, las semillas que vamos a hacer germinar van a ser estas lentejas. Entonces ya va. No, no las eches en la mesa. Agarra las lentejas y las echas en... Aquí. Échalas. Échalas, pues. Muy bien. Y de allí van a nacer unas plantitas, ¿ok? Tú vas a ver cómo van a nacer. Tienes que estar pendiente de regarlas. Tienes que regarlas para que nazca la planta. ¿Para no se caer? Sí, porque si no se muere. Déjame destapándola aquí. Oye, pero la quinoa es recontra chiquitica. Listo. Agua. No, más no. Ahora muéstrala. Muy bien. ¿Cómo te sientes? No se toma. No, eso no se toma. Ahora le vamos a echar agua. Agua. ¿Ok? Quiero echarla yo. Ok. Toma por si acaso, échale también unas carautas rojas. Eh. Ajá. Eh. Muéstrala. Agua. Ajá, muy bien. Ok, ahora vamos. Vamos a echarle agua. Con cuidado que es de vidrio. Ajá, échale agua. ¿Listo? Sí. Ajá, muy bien. Ya tiene agüita. Me estaba bañando ahorita, Abril. Bueno, yo la dejé un ratito que se bañara allí porque es que no tiene ninguna actividad que hacer y ni siquiera tenemos una piscinita donde ellos puedan bañarse ni nada. Entonces, la dejé un ratito allí en la regadera que jugara con una tinita que tenemos. Y ya salió del baño. Ahora yo voy a hacer unas galletitas para mí porque tengo ganas de comer. Pero quiero hacer algo más sano. Entonces, a ellos les gustan muchísimo las galletas de avena que yo hago. Y agarré un cambur. Aquí lo voy a triturar. Luego le voy a echar miel. Y luego una tacita de avena. Una taza. Antes le echaba edulcorante, pero se me acabó. Y no he comprado. Lo que sí es que en estos días vi una receta de Cheryl, Cheryl Rubio. Y ella hace las mismas exactamente igual, pero ella les echa un huevo. No sé qué tan efectivo será con un huevo y no sé. No, no me quiero arriesgar, ¿no? Ya trituré todo. Este, voy a echarle ahora... ¿Qué es eso? Cuidado, hija. Cuidado con la cámara que la tumbas para hacer galletas. Le voy a echar la miel. ¿Te gusta la miel? ¿Y las galletas? Sí. El almohadero es muy lindo. Abril es impresionante, pero ella tiene un olfato tan bueno como el de Alfredo. El Alfredo tiene un olfato increíble. Increíble, increíble. Y Abril, como queso en veredó. Ya yo le puedo preguntarle, porque como... No sé si ya les he dicho, pero ya tengo problemas. No sé, no puedo distinguir olores. Y ya yo le puedo preguntar a Abril, Abril, ¿a qué huele esta? ¿A qué huele aquello? Yo no le he hecho este aceite. Este aceite es para engrasar la bandera. Allá voy a prender el horno. Y ahora le he hecho la avena. De verdad que estas galletas son recontra fáciles y rápidas de hacer. Y nada, así quedan. No puedo pedir que quede una mezcla súper bien como unas galletas normales. No es una mezcla así muy bonita. La verdad tampoco es que se aplastan ni nada, sino que quedan casi igual a la bolita que coloqué allí. Pero es un snack saludable. Preferible comerse esto a comerse una galleta full de azúcar. Y bueno, así quedaron las galletitas. Miren, quedan tostaditas. Aquí no quedaron. Aquí se quemaron. Bueno, no sé si se quemaron. Igual saben muy bien. Pero quedan así tal cual con la forma que les das en la bandeja. Me parecen súper ricas. Y ahora voy a ver esta película que comencé a ver anoche. Y me dormí porque ya era tarde, pero es súper buena. De hecho, ahorita estaba comentando en mi Instagram que vi un video ayer de Natalia Merino. Cinema Style, donde da 10 recomendaciones de películas de Netflix. Y las 10 películas, como ella las describió y todo, me llamaron demasiado la atención. Incluso las anoté. Comencé por Otra Vestú. Me falta poco para terminar de verla. Hasta ahora me encanta, así que voy a terminar de verla. Bueno, amigos, voy a dejar este vlog hasta aquí. Los niños acaban de terminar de cenar. Les hice una tortilla de avena. Me quedó una presita de pollo al mediodía. Una alita, entonces les di la alita entre los dos. Y les di huevo y tomate. Ya les voy a acostar. El Alvin ahorita está sentado comiendo. Y está, y yo quiero hacer pipí. El no, no, porque le molesta que le pregunten si voy a hacer pipí. Entonces siempre lo dejo a última hora. Y se ahorita no. Ay, me da una rabia que siempre hace eso. Y mi mamá me dice que eso es algo típico de los niños. Como que los varones. Que siempre dejan hacer pipí para última hora. Bueno, nada. Este, yo comí sopa. No sé por qué estoy tan pegada con la sopa, pero me encanta. Y Alfredo le hice una tortilla también. Voy a dormir a los niños y me voy a poner a ver una película. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau.